Mayor Cete 2 Y es que resulta que unas chicas rusas acaban de abrir un café en Tokio Y claro, no sería noticia si no sucediera lo siguiente Y es que se visten como si fueran chicas soviéticas Exactamente igual prácticamente que aquellas que vemos del colegio Pravda en Girsumpanzer Fijaos en ese pelo, no nos recuerda a alguien, ¿verdad? Es clarísimamente una loli, está claro a quien representa En fin, dicho de otra forma, es básicamente lo que estamos viendo Un café no oficial de Girsumpanzer Y la verdad, ¿qué queréis que os diga? No soy un aficionado del mundo ruso, pero solo por la coña me pasaría por ahí Ahora bien, me gustaría ver también a otras chicas de Girsumpanzer Montando sus propios cafés, un café británico, un café tal Bueno, yo me hacía toda una expedición pasándome por todos esos locales En fin, kawaii desuné Y nada más, esta es la historia Espero que os haya gustado la información Metedle un buen likeazo al vídeo Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido ¿Os montaríais vosotros un café? Yo quiero un made café en Madrid Estaría todo guapo Y ya nos vemos en la próxima ¡Yi-hah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!